El Milan con Zlatan Ibrahimović le ganó al Torino en San Siro. El equipo de Pioli se jugaba la punta de la serie a contra el Torino y ganó con lo justo 1-0 en un partido trabado. El gol para el puntero lo anotó el francés Olivier Giroud al minuto 14. Zlatan quien arrancó desde el banco jugó tan solo tres minutos, reemplazando al autor del gol. Con esta victoria el Milan llega a la cima de la liga italiana en solitario con 28 puntos, esperando el partido del jueves del Napoli contra el Bologna para ver si siguen compartiendo el liderazgo. ¿Podrá el Milan ganar el Scudetto después de tantos años? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.